¿Qué es la policía de Broome? En el video se muestra una fuerte lluvia con relámpagos y poco después aparece misteriosamente una especie de nave espacial que comienza a sobrevolar los cielos. Sergio Goyri se lleva el Oscar de los memes por insultar a Yalicha, después de revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia durante la tormenta que tuvo lugar la noche anterior en la ciudad costera. Parece que no estábamos solos, fue el mensaje de la policía de Broome tras difundir el extraño suceso. Video, pinche India, así le dijo Sergio Goyri a Yalicha aparición el video que, en poco tiempo fue viral, desató críticas y comentarios de todo tipo. Los usuarios comentaron sus teorías y sus explicaciones después de ver la publicación, como la existencia de aliens, hasta los reflejos de una camioneta que se muestra en las imágenes pero que fue un OVNI o reflejos de luz. ¡Suscríbete al canal!